Juicios políticos. Yahaira Urresta nos comentó que van a empezar juicios políticos a los tres principales y de pasar ya en estos días la respuesta del Mercosur... Ya se me fue el nombre. Precisamente porque estamos a muy poquito de que nos sancionen países de América, del Mercosur. Podría de venir en un juicio político el presidente de la república. Podría de venir. Es que es lógico. Imagínense ustedes con la crisis que se vive ahora todas las empresas que tienen relación con México. Yo voy a decir esto con mucha sinceridad. Posiblemente a usted no le está afectando. Y tenemos una muy mala costumbre en el Ecuador, creo que en el mundo, en América, de que mientras no me toque la CELAC, gracias mi querido Marcos. Mientras no, la ONU ya ha reaccionado también. Tenemos esta muy mala costumbre de que mientras no me toque, no me pase, pues para mí no existe, no ocurre. Y ya está. Allá los que se pelean, ¿no? Allá ellos. Sí, es una muy mala costumbre. Pues déjenme decirles, amigos, que hay muchísima gente que va a salir afectada, muchísimos trabajadores que van a perder sus empleos, muchísima economía que va a entrar en recesión. Y tenemos acá un gobierno indolente que no le importó absolutamente nada. La señora Sommerfeld dice que el sol sale para todos, que hay un nuevo día, ¿ok? Que hay nuevas aventuras, que este es un percáncer y que lo vamos a salir adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? Si todas las sanciones, si todo lo que se viene se concreta, perdónenme, mis queridos amigos, ¿qué salida le toca al Ecuador? ¿Qué salida le toca a un Estado responsable? Y en esto quiero ahondar con la Asamblea Nacional que está callada, es una vergüenza. Callada también la academia, a excepción de una cuanta universidad que salió a rechazar esto. Es una vergüenza. La academia también tiene mucha responsabilidad en torno a aupar un Estado que bajo el concepto de la impunidad no se va a permitir, han logrado sumir al país en una crisis diplomática que nunca se la ha tenido. Que ni los peores dictadores se atrevieron a ser. Por eso es que le decían a Novoa que ya literal es un dictadorcito, ¿no? Es un novita dictadorcito. Quiero jugar a ser un dictadorcito, entonces quiero ser el presidente que hace lo que le da la gana y tiene luego la cara de salir con la sonrisita, con esos videos tontos, a decir que no pasa nada. O sea, esa barbarie y esa correlación de hipocresía, uno solamente la veía, me van a perdonar la comparativa, pero es que es así. En los tiranos, en los tiranos, para no adherir susceptibilidades. En la época tirana de Alemania, en donde te decían por un lado nosotros nunca vamos a hacer eso y por el otro lado te mandaban al campo de concentración, pero hermano, y te acababan. Estamos frente a un gobierno y un presidente que te manda a asaltar a una embajada y que luego sale con su carita de yo no fui, pues no, estamos bien, estamos tranquilos, no pasa nada. No pasa nada. Que eres loco. No pasa nada aquí. Porque la asamblea está callada y eso me parece desagradable. Pero en el mundo entero estamos quedando como la vergüenza completa. Póngame por favor, producción, las palabras de la señora Sommerfels. Manuel Aguilar, las consecuencias de este pésimo gobierno serán nefastas. Pobre de mi país, levántate pueblo. Ah, no, y tuvo todavía la conchadez el presidente de decir que el arma del pueblo será en la consulta popular. Ojalá, ojalá y la gente sepa castigarlo. Y ahí vamos a estar muy de acuerdo, señor presidente, que el castigo a su pésimo gobierno sea un no rotundo. Para que la gente ya diga, bueno, ok, voy a darle el no como castigo para ver si se enfila y hace lo que tiene que hacer. Trabajar por la gente, producir, hacer inversión pública. Ya vamos a tener a Novoa desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses. Y no ha presentado una sola piedra para por lo menos decir en el año, vea, he construido esa escuela, he construido ese hospital, he creado un proyecto para contratar y dar empleo. O sea, ni siquiera una piedrita para decir, vea, déjeme, déjeme en chance de volver a ser presidente. O sea, si la gente le vuelve a dar el voto, ya, ahí sí, ya estamos jodidos. Y si vamos a hablar de la consulta popular, firmó un decreto el presidente para volver a tener a la fuerza militar, que no es en todo el país, en las calles. ¿Para qué quiere consulta? ¿Para qué quiere consulta? Lo más irónico que lo hablábamos con Yajaira, el presidente, dos preguntas fundamentales que quiere que gane el sí, la de trabajo por horas y la de la mediación internacional con estos laudos, ¿verdad? ¿Y quién te va a medir a mediar o quién te va a medir a invertir si lo que tú haces como presidente es invadir a otro país? ¿Cómo le garantizas a una empresa que no se preocupe, que las cosas no se van a juzgar aquí en el país porque la justicia está podrida, sino internacionalmente? Si eres una vergüenza internacional, hoy internacionalmente, señor presidente Novoa, a usted lo están castigando y pretende con la consulta popular decir, vota sí, para que las empresas vengan a invertir porque cualquier situación legal no se va a hacer en un arbitraje aquí, sino un arbitraje internacional. ¿Pero qué estupidez nos está diciendo? Entonces sí, tomémosle la palabra al presidente y dígamosle que no en la consulta popular. Villolín gana el no en la consulta y Novoa dice, no va a aceptar los resultados, esto es una dictadura, si entran en una embajada entran en tu casa. Es una locura tremenda. Por favor, producción, no sé si tengo el tema de la señora ministra. Aquí está. Las relaciones no solamente se destruyen por un acto. Es verdad que tiene un costo para el país, que fue analizado también en el momento de la toma de decisión por parte del presidente de la República. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta... ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la convención de Viera? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle. A través de un informe extenso, todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto. Y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes, imagínense lo que hubiera pasado. ¿Y qué hubiera pasado? Imagínense lo que pasaba en el país. ¿Qué hubiese pasado? Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Ustedes sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información, que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería. Yo no le podría decir. Ok. Oiga, ¿y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Ah, digamos. Porque ya le dieron el salvoconducto. Perdón. El asilo es un perseguido político. Pare de contar. Se iba Glass. Ya. Digamos. Hagamos la contrarrelación. Ya. ¿Se fue Glass? ¿Qué pasó? Uy, estamos jodidos. Se fue Glass. Dios mío, lindo. Por culpa de Glass no viene la inversión. Por culpa de Glass no viene esto. Por culpa de Glass no hay medicina. Por culpa... ¿Verdad? Porque el temor de ellos es que Glass se vaya. No se fue. Está preso. Queriendo morir. Porque seguramente Glass, no sé si quiera morir o lo quiera matar. Y hagamos la contrarrelación. Ya. Se arregló todo. O sea, siempre voy a molestar con eso porque no logro entender cómo funciona esto. Bueno, sí lo entiendo. Porque solo funciona en estallidos mediáticos, ¿no? El puf, 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 puf. Los fuegos artificiales, la bulla. Y lo que le dice el señor Milton Pérez. Tienes que esperar, pues, hermano. Tienes que esperar a ver si se sale, pues. Y si se sale ahí, sí, pues lo coge. Y lo cogía y la noticia era que hizo fugar y lo capturamos. No pasaba nada. No pasaba nada. Y tal vez ahí hubiese dicho el gobierno, somos tan astutos e inteligentes que no lo dejamos escapar. Perdóneme, señor presidente. Usted lo hizo con saña y alevosía. Y sabiendo, según la ministra, las consecuencias. Oiga, esto es gravísimo. Gravísimo. Sabiendo las consecuencias. De todo lo que se venía, dijo, sí, ingresen a la Embajada de México en Quito. Solo para sacarlo. Ya está. Ya está. ¿Cómo le va a la gente que odia por odiar? Saludos, John. En una sociedad civilizada tiene que prevalecer la razón del derecho y no la fuerza del poder. Y por último. Tenías que rodear la Embajada, pues, hermano. Si tanto te preocupaba, rodea la Embajada como tenías que rodearlo a Fito para que no se te escape. Pero se te fue de las narices. Se te fue riendo. O cómo fue la cosa. O ahí si fue, venga, por favor, señor Fito. Paz. Con mucho respeto, señor Fito. Síganme. Este es un asunto mediático que simplemente lleva a la gente a decepcionarse de un presidente que fue electo por esta gente precisamente cuando se pintaba como algo diferente. La gente que le dio el voto a Novoa, que en su mayoría fueron personas que no están ancladas al anticorreísmo o al correísmo, eran personas que vieron en Novoa esa imagen de, ok, es un muchacho joven, tiene ideas frescas, no está en la pelea, me gusta eso, decía la gente, ¿no? Me gusta eso, es un chico que no se mete en problemas, me gusta que no ande con el odio, qué chévere, qué bonito. Me habla de muchas cosas lindas, le voy a dar el voto. Le dieron el voto y hoy Novoa, a toda esa gente que confió en él, con esa mirada diferente, le dijo, no te quiero ayudar, te quiero decepcionar y voy a hacer lo que han hecho el resto. Seguir anclándose a la pelea del correísmo y del anticorreísmo. Seguramente Novoa hoy tiene muchos aplausos del anticorreísmo. El anticorreísmo es un grupo muy pero muy pequeño, demasiado pequeño. Tres o cuatro, pero oye, que yo todavía no lo entiendo, no lo logro comprender, siempre me pregunto, ¿qué te quitó, oye? ¿Qué te quitaron? A veces creo que es el mismo coraje de ver personajes políticos que siguen luchando por el tema y que no se desvanecen, porque ustedes no ven el mismo coraje en personajes nefastos, por ejemplo, como Yamil Maguat. Ustedes no escuchan eso. De hecho, caretucamente, el señor ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, hoy se pasea por todos lados. No hay ese mismo coraje y ese odio. El odio y coraje que ha sembrado o que se ha sembrado en ellos hacia el correísmo ha sido porque han tenido unas políticas que le ha favorecido al pueblo y que a pesar de todos los cuestionamientos, la gente los quiere. Entonces, ese es el odio, ¿no? Ese es el odio. Glass no ha sido sentenciado, solo acusado y secuestrado por incluir, por construir un parque demencial. Roxana Moreno, gracias por ese saludo y ese mensaje, mis queridos amigos. Terrible, mis queridos amigos. Bueno, dejo en claro que se va a presentar ya la solicitud de juicio para la señora Sommerfeld, juicio para la señora Palencia y juicio también para el ministro de Defensa. Personajes nefastos que en lugar de estar velando por el bien del ecuatoriano común y corriente, se han entrampado en un conflicto político. Me imagino que les ha de agradar hoy estar escuchando los aplausos del anticorreísmo que no le ha traído nada bueno al país. Y pues yo particularmente creo, mis queridos amigos, que el presidente de la república ha... O sea, si antes ya les dije con el... no me acuerdo cuál fue el peor día de Novoa. Carolina, un lobo con piel de oveja, abrazos desde Madrid. Carolina Pilataxi. No me acuerdo cuándo fue el primer día, el peor día de Novoa. Creo que fue con lo de Abad, ¿verdad? Hoy ya está consolidado, consolidado, que Novoa está completamente acabado. Y la consulta popular corre el riesgo latente de perderla, porque la gente lo va a castigar con el no precisamente por irresponsable, por meternos en una pelea innecesaria. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya. ¡Gracias!